la isla ay van, como vas mi tio? a donde va? a donde vengo por ti dale ahorita nos vemos a donde vengo por ti ya le sabe el horario entonces Sí, normalmente a los cuadros nos venimos, se ve que a los cuadros vivimos, pero se ha ido caminando. No, no, no van a llegar.